Altos de la Florida es un zancocho, zancocho de todas las comunidades de todo el país. Altos de la Florida es una comunidad muy organizada, una comunidad pujante. Es una comunidad que ha sufrido el desplazamiento por la violencia del país, pero que también ha sufrido la violencia, digamos, por temas económicos. Por diferentes factores, pero que sí pensamos que todos somos desplazados porque llegamos buscando un mejor vivir y buscar donde tengamos un pedacito de techo para no tener que pagar arriendo con nuestras familias. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Lo que hemos venido trabajando en los últimos dos comités, estamos trabajando en el tema de construyendo soluciones sostenibles, el tema de TSI. El TSI en Altos de la Florida hemos trabajado los tres ejes del programa porque digamos que este es un programa integral y de esta manera debe ser visto. El ACNO lideró un diagnóstico participativo en esta comunidad y lo que se buscaba con ese diagnóstico participativo es que la misma comunidad dijera cuáles eran sus problemáticas y al mismo tiempo propusiera o diera soluciones. Había muchos temas importantes para ellos, pero había dos en concreto que les apremiaban. Uno era el tema de la legalización y el otro era el tema de la educación. Aquí en el sector no había colegio, nuestros hijos tenían que bajar 45 minutos, una hora a la parte plana del municipio a estudiar. Problemas de seguridad no estaban tan poblados, había muchos potreros, entonces había niñas que sufrían de acosos sexuales y violaciones. La Corporación Infancia y Desarrollo ingresa con el Nuraltos de la Florida al polifuncional a dar respuesta a las necesidades específicas que se presentaban en ese momento. Eso fue hace aproximadamente seis años en donde habían unas necesidades insatisfechas. Teníamos población indígena, población afrodescendiente, población de otros territorios del país que requería de una educación flexible que permitiera mitigar el riesgo o el impacto de los desplazamientos, el impacto de los fenómenos que sucedían en ese momento para los niños, niñas y adolescentes. Ellos querían que se construyera una escuela en su zona, en el lugar en donde vivían. Entonces las juntas de acción comunal empezamos en el proceso de mirar las zonas de sesión, de ponernos de acuerdo en el sitio en que se iba a hacer. Entonces cuando ACNUR inicia la construcción de las aulas y empieza a soñar y a pensarse con una escuela distinta en condiciones de vulnerabilidad, empieza a soñarse un proceso integral en el cual los niños y las niñas pudiesen disfrutarse de ese territorio, pero que también físicamente, o sea, como lo físico también impacta en cómo se sienten los niños y las niñas. Se construyó, ¿cierto? Pero después fue la gran pelea y el gran reto para que la Secretaría de Educación y el Ministerio lo acogieran como un centro educativo perteneciente a la parte oficial. Logramos que finalmente pudiera ser asumida en su totalidad por el municipio. Si es ahí, las soluciones sostenibles que lo implementan ya en nuestro periodo de gobierno, pues lo acatamos, lo aceptamos y lo primero que decidimos hacer fue que las aulas que se habían construido nosotros las asumiéramos para que fuera el Estado Municipal quien le diera ya profesores, tuviera la administración y hiciera parte de nuestra oferta institucional. Poder encontrar una infraestructura de esta naturaleza con estas calidades, pues nos facilitó el proceso. Solamente llegamos con colocar la planta docente, colocar la dirección administrativa de la institución educativa y colocarle esas herramientas de permanencia como la alimentación escolar. Contamos con nueve aulas, una ludoteca. Nuestros hijos ahora tienen jornada única, o sea que estudian de 7 de la mañana a 3 de la tarde, bien alimentaditos, se ha mejorado la calidad de vida del sector. Hemos podido lograr que la institucionalidad llegue a nuestro sector, que es importante para nosotros. Lo que encontramos replicable exactamente sería el ejercicio de inicio a la educación en diferentes sectores marginales de Soacha para que el Estado después los asuma y continúe con ellos. Ese inicio de procesos por parte de las agencias es perfectamente replicable en más de 20 sitios de Soacha. La sede está atendiendo 182 niños. El año entrante, al paso que vamos, yo creo que llegaremos fácilmente a unos 210. Y ese paso, pues entonces quiere decir que en el 2017 tendríamos como a más de 250 estudiantes que no se podrían albegar acá. Tendríamos que hacer otros salones. Por la calidad de la educación y de atención que están teniendo en Alto de la Florida, niños de zonas más abajo de Alto de la Florida que habían subido a estudiar a Alto de la Florida. La legalización del barrio es algo muy importante y es, el municipio acepta que el barrio corresponde a uno de los tantos barrios que hay en el municipio y entonces empiezan a tener ellos obligaciones con nosotros, como es la adquisición de los servicios públicos. Siempre ha existido un rechazo en las administraciones anteriores de no legalizar sectores del Montaya. ¿Por qué? Esos sectores siempre han tenido una perspectiva de que están en riesgo y que allá no se puede hacer nada. La administración consideraba que solamente se podía legalizar amenaza baja. Eso conducía a que solo se pudiera legalizar cerca del 10% del territorio. En esas condiciones legalizar no tenía sentido. Ese fue un debate bastante complejo. Tuvimos que convencerlos de que no solamente se puede, sino que es lo mejor legalizar en riesgo bajo, riesgo medio, inclusive riesgo alto, mitigable. Y nosotros dimos ese gran paso en facilitar la norma, en acceder a que se legalizaran dos etapas, altos de la Florida, uno y dos. Ese yo creo que sería el reto claro para nosotros. Que el alcalde haga lo que tiene que hacer, lo indica. Esto lo estamos replicando también en altos de Cazuca. Lo estamos replicando en otros sectores que tienen la misma condición de altos de la Florida. En el tema de legalización la articulación ha sido muy interesante entre ACNUR y PNUD. ACNUR con su operadora opción legal nos acompaña en muchos temas jurídicos. Y PNUD con su conocimiento técnico en los procesos de legalización. Sin las instituciones nosotros no podíamos llevar este proceso y no iríamos tan avanzados. Y gracias a ello hoy poder tener una visualización de que sí vamos a ser legalizados. Yo sueño que se haga realidad la legalización del barrio. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos reclamar nuestros derechos. Me los imagino siempre fuertes. Porque ACNUR es una comunidad muy, muy, muy fuerte, muy luchadora. Entonces siempre juntos y siempre exigiéndole al Estado que los atienda, que los respeta, que les cumpla. Porque no están pidiendo favores. Están simplemente exigiendo que sus derechos sean respetados. Yo sueño con ver mi retiro legalizado. Ese es el sueño mío, tener estas calles pavimentadas, que la comunidad tenga sus servicios públicos en la casa. Que podamos tener un barrio bonito, un barrio donde esté pavimentado, las calles bien arregladitas, con todos los servicios públicos y que vivamos bien como todo el mundo deberíamos vivir en todo el territorio nacional. Gracias por ver el video.